Piensen en esto, no podía en lo absoluto, no podía irme a dormir sin antes aclarar un par de puntos sobre lo que sucedió esta noche en el debate organizado por grillonautas y personajes de México. En donde precisamente él, Aris, fue el moderador y Priscila de Grillonautas fue quien llevó a cabo las preguntas y las presentaciones. Cuatro personas. Jonathan, un político diputado al parecer o miembro de Morena. Disculpen que no lo recuerde el doctor Álvaro o Alvarado, perdón si no recuerdo el nombre, discúlpeme doctor. Jorge Vázquez, a quien considero mi amigo, vocero en turno de las autodefensas legítimas de Michoacán. Y el tipejo, tipejo, Gerardo Fernández Noroña. Y este video lo estoy haciendo no para comentar que tal estuvo el debate, que por cierto su tema fue votar o no votar. Y se hablaron muchas cosas. Si no lo vieron, seguramente grillonautas y personajes de México lo van a subir a sus canales. Yo aquí voy a remeter en contra de ti, pendejo, Gerardo Fernández Noroña. Así como algún día te admiré, tienes suerte de que no estoy en el DF porque ya sé dónde comes. Ahí fue donde yo te vi un día y nos tomamos una foto en el año 2012. En la Condesa, en la Roma, en esos restaurantes de por ahí. Y tienes suerte porque si un día yo te encontrara en la calle, te escupo un pinche gargajo en la jeta. Porque es lo que te mereces, hijo de puta, maricón, cobarde. El típico político de mierda, porque además es político de izquierdeta. Izquierdeta, así, que nunca va a llegar a nada porque está puesto ahí por el mismo sistema que supuestamente lucha en contra. Está puesto ahí nada más para hacer escándalo, como pinche verdulera. Porque eso es lo que eres, cabrón. Bien, tuve razón en haber hecho ese video sobre ti, en donde mi amigo Arturo Saucedo te denuncia abiertamente. Que por cierto, aquellos que me acusan de estar siendo manipulado por mi amigo Arturo Saucedo, aclaro que yo fui el que solicitó su permiso para nombrarlo en mi video. Yo fui el que quiso hacer el video. Pero, pinches Noroña Zombies, que también los hay, Gerardo Fernández Noroña, eres un cobarde. Eso de haberte retirado así, eso de haberte ido del debate de esa manera, solamente lo hacen los peores políticos del planeta. Esos que en los congresos se agarran a putazos, en Ucrania y en los países asiáticos como Indonesia. Como ha sucedido en México, tal vez, ya ni recuerdo, pero seguramente sí. Todas esas pinches acciones tuyas. Supuestamente hablaste de mucho respeto y por eso te retiraste, porque estaban ya lanzándose descalificativos, descalificaciones. No es cierto, yo estuve en todo el debate escuchándolo, hijo de tu puta madre. Y nadie te descalificó, ni nadie lanzó descalificaciones. Jorge Vázquez habló directamente, te lo dijo en tu jeta, y por eso te largaste, porque eso es lo que hacen los políticos. Cuando no pueden contestar, cuando ven la batalla perdida, cuando no pueden sacarle algún provecho, se largan como pinches ratas que son todos. Yo me uno a Aris, y te exijo una pinche disculpa pública. Y yo jamás me voy a disculpar contigo por estarte insultando de esta manera, porque es lo que te mereces, hijo de tu perra madre. Chingas a tu perra madre. Por cobarde. Aquí en mi canal me vale un pito, me vale verga la corrección política, el political correctness. Me vale un carajo, porque cuando se deben de decir las cosas, los insultos y las groserías son la mejor manera de hacerlo. Y te lo mereces. Esa manera en la que te fuiste, y todas las estupideces que dijiste, demuestran quien eres. No demuestran otra cosa, aunque seguramente te vas a defender en tus pinches videitos que haces. En el canal Jóvenes con Oroña, que ahora ya están muy a la Alex Jones, ¿no? Con tu pantalla atrás y toda la cosa. Qué bueno, qué bueno, te lo critico nada más porque estoy encabronado de la manera tan pinche ramera en la que huiste, cabrón. El debate pudo haberse hecho sin ti, y ahí demostraste que tú perteneces a esa élite política que nos ve por debajo del hombro a todos los demás. Y no te atrevas a mezclarme con tu clase, pendejo. Yo no soy político por el hecho de hablar con política o de política. Yo soy un artista, soy un ciudadano y un activista. Jamás seré un político cerdo como tú y todos los de tu clase. Con, mira, muy, muy poquitas contaditas excepciones. No te atrevas a volverme a mezclar contigo, hijo de perra. Alguien debería de aventarte una pinche bolsa de mierda humana en la jeta la próxima vez que te atrevas a cantar el himno nacional afuera del palacio nacional, en esas pinches protestas patéticas que haces donde solamente un pinche puñado de imbéciles te siguen. Eres un pobre pendejo y ahí te vas a quedar el resto de tu historia como un pobre pendejo. Nunca vas a llegar a ser más arriba de lo que ya eres porque el sistema para el que trabajas, para eso te tiene ahí. Para desestabilizar y hacer escándalo como un pinche pulquero, como un pinche teporocho. Es más, discúlpenme a los pulqueros y los teporochos. Son gente de respeto, no tú. Me disculpo nuevamente con los pulqueros y los teporochos. Ellos tienen más dignidad que tú, que nunca has pasado hambre como bien lo dijo Jorge Vázquez, bien encabronado y con mucha razón. Ojalá, de veras, ojalá un día alguien te aviente una pinche bolsa de mierda humana en la jeta. Hay que alguien se tome la idea que estoy dando en el video. Alguien aviéntale una pinche bolsa de mierda humana en la jeta a ese pendejo. Que no sirve para nada. ¿De qué usó el debate? Todo el pinche debate te lo pasaste diciendo, hay que tumbar a Peña Nieto, hay que sacarlo del poder. Sabes perfectamente que eso es anticonstitucional, no se puede. El país está tan dividido por gente como tú, que eso es imposible de que suceda. Esa no es la manera. Y aquí yo no voy a discutir, pero sí lo voy a decir. Votar o no votar es lo mismo. Es futil discutirlo. Es futil hacerlo o no hacerlo. Es el sistema que está diseñado para eso. Como bien lo dijo Jorge. Por si no sabes y por si no te has educado bien, de la manera en la que un hombre en el mundo contemporáneo actual debe hacerlo. Se llama nuevo orden mundial, pendejo. Es el nuevo orden mundial el que jamás va a permitir que la democracia exista. Esos países que tú mencionaste, España, Grecia, Venezuela, también Uruguay, que no lo mencionaste, Argentina. Todos esos países que tú dices que son los milagros izquierdistas del mundo. España es un juego. ¿Has escuchado hablar de George Soros? El búlgaro nacionalizado americano, trillonario, que se dedica a financiar desestabilizaciones y actividades políticas en países. Todas esas protestas sociales que han derrumbado gobiernos como en Ucrania. Todas esas protestas sociales que uno, hasta yo mismo lo he hecho, se ilusiona al verlas. Como las primaveras árabes. Como la primavera egipcia. Todas ellas financiadas por él. Simplemente para ver el planeta derrumbarse. Esos son los movimientos que tú no entiendes. Sigues tú pensando como izquierda de los sesentas. Investiga. Estos son otros tiempos. El nuevo orden mundial está permitiendo que Grecia, que España con Podemos, que Uruguay con Mujica se alcen. Simplemente para provocar la ilusión de que hay una estabilidad. Y además, México no tiene nada que ver con todo ello. Tenemos al perro de guerra del nuevo orden mundial junto a nosotros, que es Estados Unidos. México está diseñado y condenado a colapsarse total y absolutamente. Es un plan ya hecho sin reversa. Pero todo eso, tú no lo entiendes. Todo eso, tú lo ignoras. Todo eso, no te importa. Porque tú estás ahí nada más para armar escándalo. Ese es tu papel. El papel que el sistema te dio. Eres un pobre pendejo, Gerardo Fernández Noroña. Y ustedes, auditorio, piensen en ello.